vamos con la segunda parte ya llama matey ya lista y dándole a las tortillas miren esta es pura masa de maíz miren es masa de maíz, no es de arroz, no es de harina, es puro maíz maíz cosechado en el salvador ahorita vamos a empezar a hacer las las famosas pupusas de pescado yo decía que yo les había ayudado a postear pero los que son grandes pues si no las vamos a hacer pequeñitas porque a mi así me gustan grandotas, ponemos la masa aquí miren ahora vamos a poner los pescaditos miren los pescaditos miren vamos a ver que nos quepan unos cuatro, cuatro pescados, cuatro miren porque aquí le vamos a poner más ingredientes y si le ponemos mucho pescado no nos va a caber el pescadito miren ahora vamos a poner tomatillo en medio para que desquida por eso se hacen así grandes las masas miren si hacen grandes las masas miren porque miren aquí se les rellena de toda cosa miren y si las hacemos así chiquititas se nos rompen y se nos van a choquear todas miren miren amigos ahí estamos ya preparando las deliciosas y ricas pues si ahí están ya y aquí va la otra la otra parte la otra masa esta masa todavía es más grande porque como se tiene que cubrir se tiene que cubrir la masa porque ese pescadito porque si no se le sale todo el sabor, todo el gusto por eso esto se hace más grande mamatela allá están mis muletillas miren ah, como ya donde estuviste te sirvieron si pero bendito dios mira hoy ya corres más que un cangrejo ya gracias a dios miren ajá así es dios con nosotros hijo bueno, maravilloso es bueno con cada uno de nosotros y aquí venimos la cerramos mira porque si no cuando ella se cuece si la dejamos abiertita se sale todo el gustito y le sale el saborcito el saborcito que va a despedir allí cuando se esté cociendo por eso es que esta tortilla siempre va más grande que la de abajo porque para que quede bien cubiertita porque si no se le salen todos los ingredientes y le sale el juguito el juguito bueno ajá por eso así cerradita no mira bien cerradito no mira estas pupusitas cuesta hacerlas pero vale la pena vale la pena hacerlas porque si quedan bien amiguitas para mirar ahorita ahorita vamos al juego el que la va a cocer para comer pero que no quede ni una higurita proteína como te digo se le sale el juguito y entonces entonces nos chorrea todo el comar y se le sale el sabor bueno vamos a echar la primera en el nombre de dios bueno bueno galanas pupusas estas pupusas aquí son caras son caras son caras alguien que quiera pupusas de alguna cosa esa es buena pupusa si son buenas pupusas la voy a hacer una quizás para la mamá bien hombre y haciendo la otra mamatey si aquí creo que dos van a caber en el comando dos uno cuatro le caben pa si cuatro cuatro le caben bien que le caben tres quizás bien ordenate ahí mamatey las pupusas no tres tres ahí en el comando si caben tres si caben tres dejo de hecho ya los pupusas ajá ya cuando ya son manos del saber si ya casi mamatey ya ya tiene la otra lista si ya casi esta la otra ve cual pasa salve osea que dioselo para mi decía que iba a ser pero le salen varias mamatey si salen varias siete o ocho salen siete si si como esta me quedo escasita bien pero le 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 cae ahí ahí todo es que le cubra aquí por eso ajá problema es que si no cubra se sale el juguete se sale todo el churri se cae todo el sabor saborcito no ¡Vamos a mirar! Estas ya están a las dos vueltas. Tápalo con el volcador. Porque solo con los dedos la voy a romper. Pues cosas gigantes. Bien. Póngase ahí, mamá. Mujer, ¿crees que le cabe a la otra? Vamos a moverla, mamá. Vamos a moverla, mamá. Y como eso tiene que llevar tiempo por los pescaditos que llevan cruz. Sí. ¿Aquí es que ese pescado lo hace frito primero? Lo fríe. Lo siento que así no. No. Miren cómo está quedando, señores. Esto está quedando riquísimo. No. 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 Bueno, ya tiene cuatro aquí, miren, amigos. Cuatro. Cuatro. Chulada, papá. Chulada, papá. Buen, por favor. y hay pura hierbabuena no pero hay que ir cocinando mamatey ahorita le va a dar vuelta mamatey si ahorita esto ya está dando vuelta que se me cae para hacer hamburguesas más que hamburguesas mas grandes vayan cociendo ya no le cabe la otra ahí mamatey así como tienes así para acá si echando aquella así vaya señores miren ahí está ya miren que delicia como se mira esto ve falta otra ahí echa esta otra mamatey esto me agarre esta le agarre esta me agarre esta mamatey faltan estas esto ya estuvo así vaya entonces mamatey ya estuvo mamatey que voy a probar una fija si ya ya tuvieron estas primeras como hacen una pues a ver como le va échenmela en un plato en un platito voy a probar una con este chile y voy ya le ando dando con todo vos hija temica está con todo ahí yo si uff que delicia miren señores esto es una delicia que rico se mira miren amigos como quedó miren ve que rico mamatey yo voy a probar una y le voy a echar chile ahí está el chile a ver que sabor tiene mamatey ay no sabor especial con el chile no te las voy a comer todas porque ya con el chile te vas a comer no 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 solo esta me voy a comer ya con el chile te van a dar con las demás no solo esta me voy a comer mamatey ah bueno solo esa porque está bien ah está bien déme el chile está con todo vos dándole ya ahorita 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 yo voy a probar eso a ver que sabor se siente pura ricura de mayo prieto yo voy a probar señores probar las pulsas que mamatey hizo del pescado así que veníme acá vamos a echarle chilito me juro vamos a ver que sabor tiene señores ae 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 a ae 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 ¿Esto tiene tan rica? ¿Y esto tan? ¡Delicioso! ¡Buenísima, pavo! ¡Pero deja, pavo! ¿Esto no quiere dejar? ¡Pero deja, pavo! ¡Buenísima, pavo! ¡Buenísima, pavo! ¡Pero deja, pavo! Buenísimo 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 Ya ya Así que miren Las pupusas de pescado han quedado Manco este chilito se siente un sabor Riquísimo, riquísimo Del campo De lo mejor de Garita Palmeras Pupusas de pescado señores No me maté aquí miren Comiéndome ese pupusas El chile manco No son apuestas de comerte Que te comas el chile Uy chicas Para que salga con huevata en el Chiqui Strikis Para que esta buena Voy tirando huevata por el Chiqui Strikis Allí Me recuerda el Chiqui Strikis Ay 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 Pero pica Ay como que no va a picar Bueno señores Vamos a ir dejando Aquí ya este Este Estas tomas que le hicimos aquí Con estas pupusas de pescado Esta Se la va a comer el Capitán Churella El Marinillo Se van a quedar una allí para Unos muchachos que están allí Ricas Así que Ahí estamos con todos señores Y Gracias allí por Por haber visto estos Estas tomas que le hicimos aquí a Mamatella allí Haciendo las pupusas de pescado Pues Están riquísimas Yo ya me Ya me empacallé Casi una De esas También que ya he comido casi una Que les digo una cosa Con dos de estas Queda uno Fijo 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 Y aquel Ah también a mi mamate Me saco Pica Esta picoso Fiquísimo Bueno mamatella Estamos entonces Con todos los poderes allí Están ricas las pupusas mamatella Ricas Hechas por una vieja De experiencia Si Que bueno Así es mamatella Bueno Nos vemos Hasta la próxima allí Gracias bendiciones para todos Y saludos a todos Bendiciones Bendiciones